Quiero volver a ver Pero ni se me parte el alma Estoy tan lejos de ti Lejos de tus encantos Y en la lejanía Siento que mis ansias Galopan por verte Para decirte quiero Con todas las fuerzas de mi corazón Que mi tierra que es linda y hermosa De ñustas y cholos De gaviotas que en la presa Aplauden a mi huascarán No No hay nada en el mundo Que pueda igualarte Perú Perú Los incas Perú Estoy tan lejos de ti Y tu canto llega Como el Amazonas Besando a otro mar Perú Estoy tan lejos de ti Y el eco del misti ruge Entre los aires Gritando Perú Perú Estoy tan lejos de ti Y los destellos de mi machu Pichu me vuelven a ti Que mi tierra que es linda y hermosa De ñustas y cholos De gaviotas que en la presa Aplauden a mi huascarán No No hay nada en el mundo Que ruge entre los aires Que ruge entre los aires gritando Perú 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 Estoy tan lejos de ti Y los destellos de mi machu Pichu me vuelven a ti Quiero volver a verte Perú Quiero volver a verte Perú 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 Gracias por ver el video.